¡Somos Tebados del Perú! ¡Chicas una bulla fuerte! ¡Dos voces! ¡Unidos! ¡Un solo sentimiento! ¡Este es mi sentimiento! ¡He hecho canción! ¡Lo canta musicas! ¡Uniendo corazones! ¡Marcial Caguana! ¡El gusano! ¡Y Dulce Emil! ¡Tu Jolita del Requinto! ¡Juntos! ¡Engrandación a la buena música con Requinto! ¡Y esto va! ¡Directo a tu corazón! ¡Gracias! ¡Atenía Reproducciones! ¡Y Rolmi Producciones! ¡Vamos a rolar de rojas! ¡María pasa! ¡Se me pasa cervecita! ¡Y esta canción ya se la sabe al público! ¡Se la sabe a las mujeres! ¡Y los enteritos los toreamos! ¡Dónde están los chaneros que levanten la botella! ¡Y los cerveceros y los cantineros! ¡Y varones y mujeres cantando! ¡Ahora! ¡Díselo! 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 ¡A mí! ¡Y toda mi juventud! ¡Ahora se acabó! ¡Una nueva vida! ¡Ahora empezaré! ¡Díselo! 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 ¡Ahora puedo bailar este gran amor! ¡Aquí en mi pecho! ¡Ahora cultivaré! ¡Ven, diosito! ¡A este fruto de amor! ¡Ahora que dices que dices! ¡Si tanto me quieres! ¡Yo también te amo! ¡Ahora formaremos! ¡Nuestro mundo de amor! ¡A ver todos los farones bien fuertes! ¡Si tanto me quieres! ¡Yo también te amo! ¡Ahora formaremos! ¡Nuestro mundo de amor! ¡Y hasta la muerte! ¡Si tanto me quieres! ¡Si tanto me amas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a mi tierra linda gusana! ¿Dónde está la gente nida de Zangaro? ¡Arriba! ¡Arriba las manitas! ¡La gente de Zangaro! ¡La gente de Zangaro! ¡La gente de... ¡Julieta! ¡Ahí está bailando esta noche! ¡Vámonos! ¡La gente de Zangaro! ¡Y la gente nida de Arequipa! ¡Cusco! ¡Vámonos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y jugando, ahora se acabó Una nueva vida, ahora ya empezaré Cantando las mujeres, cantando fuerte No lo puedo negar, este gran amor Aquí en mi pecho, ahora cultivaré En mi mediocito, este fruto de amor Ahora los varones dicen Si tampoco me quieres, yo también te amo Ahora formaremos nuestro nido de amor Si tanto me quieres, yo también te amo Ahora formaremos nuestro nido de amor Y hasta la muerte Lleva, 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 lleva Muna y que muna y que ni baranque Muna y que muna y que ni baranque Amarte, quererte es mi ilusión Hasta la muerte, mi dulce amor Eso sí Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el valor Lo que te quiere es la felicidad Amor y cariño y confesión Otra vez Muna y que muna y que ni baranque Muna y que muna y que ni baranque Amarte, quererte es mi ilusión Hasta la muerte, mi dulce amor Eso sí Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el valor Lo que te quiere es la felicidad Amor y cariño y confesión Vamos por Quiñota Vamos por Quiñota Vasile Sanazar Vamos Mario Jaguana La familia Jaguana Sanazar Vamos Paulina Raúl Esidora Wilder Jaguana Sanazar ¡Eso! ¡Eso! A ver vamos ¿Cómo verán las mujeres? ¡Tú y yo bailando pegaditos! ¡Tú y yo bailando pegaditos! ¡Tú y yo bailando pegaditos! ¡Eso! 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 Que un salud ¡La combinación perfecta! La combinación perfecta Masión Cabana El Buzado Dećู commercials marketing La joyita del Recinto ¡Uhhh! ¡Chicas! ¡Um bus! ¡Eso le hagas un什麼 miento fuerte! ¡Sí! Y donde está los chavalar Fuerte los abrazos que se escuche